La Iglesia de Jesucristo Hoy vinieron 74 músicos, fue una propuesta muy variada donde tratamos de pasar por títulos de la música clásica, de la música popular uruguaya, de la música latinoamericana y también un poco de música de película para tratar de abarcar un público muy variado que fue como el que vino desde niños muy chiquitos con sus abuelos. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!